La señora Cucaracha ¿Por qué le falta? Porque no tiene las dos patitas de atrás La Cucaracha, la Cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le falta? Porque no tiene las dos patitas de atrás La señora Cucaracha se ha comprado una bombacha Toda llena de botones y adornada con hilo anchas ¡Qué bombacha mamarracha! Le dijeron los ratones Pero a Doña Cucaracha no le importan opiniones La Cucaracha, la Cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le falta? Porque no tiene las dos patitas de atrás La Cucaracha, la Cucaracha ya no puede caminar